¿Quién es? Soy Mariana, la amiga de Rubí. Entra. Hola. Rubí. Sí, mamá. Te busco. Siéntate. ¿Qué? Pau, ¿te vas? Que van a salir en la puerta. ¿Y tú limpiaste? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? ¿Fregaste? Sí. ¿Arreglate la habitación? Sí. Amiguita, denme un permisito, por favor. Está bien. Me he tomado con las chiquillas. Oye lo que te voy a decir a ti, chiquilla. Tú vas a salir, ¿verdad? Pero oye lo que te voy a decir. Tú debes cuidarte. Porque si tú, a un noviecito, a un enamoradito, dejas que te manosen y que te pongan la mano aquí, tú sabes que tú vas a dar aquí, ¿oíste? Y te lo estoy diciendo seriamente. Y ya tú sabes. Y te lo repito. Si tú das aquí, aquí, dará aquí y abrida así. ¿Ok? Te lo estoy diciendo claramente. Porque si tú a mí, te lo juro que me sale con un domingo siguiente, te vas de mi casa y te lo advierto. Váyase. Denme un beso. Y escúchame, te lo repito de nuevo. Eso que yo te dije es para que tengas conciencia y no comenta ningún error. Ya tú sabes. Porque si tú alguna vez vas a tener relación sexual, claro que lo vas a tener. Porque, dime, tú tienes que usar preservativo. ¿Ok? Y cuidarte. Váyase con Dios. Venga. Te quiero. Chiqui, ya te lo he dicho ahorita. Está bien, mamá. Con todas las decalciones que tienes dado, no te voy a fallar. Eso espero, mi amor. Te amo. Cuídate. 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 ¿Es lo que te ha dicho tu mamá? No, está bien. No te preocupes. Ay, Dios mío. Yo misma ni me pido. Ay, Diosito. Dios grande y poderosa te pido a que a mí no le pase nada. Porque yo le he dado consejo en esta vida para que ella no cometa ningún error. Cuidele, proteela. Porque, ¿qué le cuesta a los padres? ¿Dale educación sexual a sus hijos? Ay, padre. Ay, padre. Ah, pues te lo van con mejor los ojos. Es por el de la conciencia chago. Esto no era fácil, pero el moreno mejor. Ya, chico, pero mira. Estas menores tan locos. Estas menores tan duras. No, hombre, loco. ¿Tú no crees que estés muy menores, loco? Estas menores tan bien locos, pero mira. No, hombre, loco. Yo las hago como muy bajitas para nosotros. No, tú no crees. No, esas mujeres están de provecho, loco. Pero mira que las mujeres son locos, güey. Oye lo que vamos a hacer. La grandecita. Va a hacer para mí. Y la menores tú la pones para ti. Ya, bro, loco. Yo no quería, pero... Vamos a darle, vamos a darle. Coge la menores para ti, loco. La gran, dale, dale, dale. No hay problema. Vamos para allá. Ya, loco. Se va para otro lado. Vamos a querer atrás, bien. Vamos a querer atrás. Sí, mira. Entonces, yo te estaba diciendo que... Alguien nos hace como para allá lejos. No vamos a poder comer el espollo. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Yo la vi allí, que ustedes pasaron ustedes dos. Y ustedes van con un brechero y una valla. Usted sabe que esto me gusta. Me gusta de a mí también, ¿eh? ¿Qué ustedes quieren hacer? ¿Quién es necesito algo? Como un dopador, tú sabes. Ay, mira, que tú viste. No sé. Vamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Venga, acá, vamos. Vamos a ver, ¿qué ustedes quieren? No, no, no. ¿Qué ustedes quieren? Ok. Gracias. Pasen buen día y gracias por su compra. Gracias. Adiós. Adiós. Espero que te guste la paleta, ¿eh? Gracias. Es muy bonita, tú sabes. Gracias. Mira cómo se come esa paleta. Si la comida es otra cosa así. ¿A qué te refieres? No, yo no sé. Tú eres muy bella, a mí, mi amor. Gracias. Amigo, ¿no vamos? Sí, está bien. Güey, pero se van tardados. Se van ahí ya. Sí. Aquí vamos a tener que ver. Tenemos que esperar. Ok. ¿Nos vamos a juntar? ¿Cuándo nos vamos a juntar? Nos vamos a ir hasta la tarde. Por ahí, por el barrio lindo. Ok, no hay problema. Ahí caemos allá. Sí. Para hacer igual. Cuidan. Ey, loco, ¿tú no crees que nosotros somos como muy mayores? Pues somos menores. Sí, loco. No. Así que también, loco. Pero mira, así que combina la pareja. Y que la tipo agrada de unos chiquitos. Se pone levantada, loco. Y ponerla ahí a todos lados. Loco, yo no me quiero meter en un problema, ¿tú sabes? No, loco. Vamos a llegar allá ahorita. Vamos a caer allá. Vamos a llegar. Vamos a darle. Vamos a darle. Hay que hacerlo, loco. Hay que hacerlo. Hola, mami. ¿Dónde tú estabas? Tú saliste tempranito y miraste el flow que tú tienes. Para mí, ¿cómo que tú te enamoras? Yo estaba dando una vuelta con mi amiga, mami. ¿Con tu amiga? Ajá. Pero tú saliste demasiado temprano y me dejaste el oficio. A mí, dime. Mami, te voy a decir algo. Yo puedo... Yo puedo tener novio. ¿Qué? Tú no tienes la de tener novio. Tú lo que tienes que ponerte es tu día. Mami, ¿qué es un condón? Muchacha, mira. A mí no me pregunte disparate. Es mal que yo mejor me voy a cocinar. Mami, tengo que salir allí al barrio lindo. Está bien, vete. Porque como quieras tú un pasateando temprano y no me ayudaste a hacer oficio. Ya yo hice todo. A mí no me toca cocinar. Está bien, ¿sí o mami? Claro. Pero venga, es que es lo que esa muchacha piensa. Hablándome de condón, como que ella está de edad para eso. El día que me vuelve a hablar de eso, le voy a dar una galleta. Tú verás. Una galleta le voy a dar de esa muchacha, que está como loco. Y qué barrio lindo, pero... Qué lindo tiene esta... Qué lindo tiene esta... Qué lindo tiene esto por aquí. Nosotras. Ah, ustedes. Ustedes están con... Pero yo quiero que vámonos para allá atrás. Vamos a ver qué hacemos para allá atrás. Bueno, ¿sabes que nosotros somos muy mal y que podemos tener un problema? Ya, ahora. Pero si ustedes se quedan calladas, eso no va a pasar nada. Porque si usted quiere, usted puede. Nadie se va a dar cuenta de eso entre nosotros. Se llevan tres. Vamos para allá atrás. Vamos para allá atrás. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me acordé de algo que me dijo mi mamá. Yo no puedo salir embarazada ni tener relaciones hasta la temprana ni edad. Puches. Bueno, puedo. Siento. Yo no quiero que me voten de mí, casi quiero seguir mi estudio. ¿Pero no te vayas? Si yo hubiese pensado en otra cosa, pues me voy. Yo no me voy a dejar caer en esa trampa. Yo entendí muy bien lo que me dijo mi mamá. Déjame estar ahí. No me voy a dejar caer en esa trampa. No me voy a dejar caer en esa trampa. ¿Una pregunta que no te vayas por acá? No, tú sabes. Yo quiero terminarlo contigo. Una relación, tú sabes. Pero... ¿Relación? Yo nunca he experimentado eso. Yo tampoco he hecho eso. Pero tú sabes, siempre hay una primera vez para todo. Ah bueno, pero vamos a experimentarlo entonces. Vamos a experimentar. No sé nada. Ay Dios, pero mi amiga me dijo a mí que eso duele mucho y que eso es malo. Tranquila, eso no te va a doler a ti. Que... Eso no se siente nada. Una sensación dura. Ay, me siento mal. Ay, fue horrible. Fue muy horrible. No, y ahora... Eso no... Eso no es nada, tú. Pero... Ander, Yachi. Yachi, ojalá no le diga nada a nadie. Qué problema, no hombre. Ahora yo... Yo puedo coger 30 y un solar. No hombre. Mariana, ven acá, por favor. Yo la vuelvo a ver. Dime mamá. Ay, hija, ¿cómo tú pudiste caer en ese ancho? Ay, pero que mami, tú nunca me diste idea de lo que eran las relaciones sexuales. Pero era que yo no te quería hablar de eso, por eso mismo, para que tú no vayas a intentar eso a temprana edad. Yo no sabía lo que estaba haciendo, mami. Yo, como tú no me hablaste de eso, yo me puse experimental. Pero la culpable de eso fui yo, porque desde que las niñas tienen ni siquiera mente... Un saludo. Entra, señora. Entra, se puede interrumpir tu conversación. Ven, mi amor, siéntate ahí. Siéntate de allí. A usted yo la quería ver para hablar con usted. Y usted... A ver. ¿Qué pasó? Explíqueme eso. ¿Qué pasó? Esa hija suya que iba a buscar a mi hija para allá. Yo no puedo creer esto. Yo no lo puedo creer. Es que a usted le cuesta tanto trabajo dar la educación sexual a su hija. Vecina, en su cabeza cabe, de usted aceptar a su hija que tenga relación sexual antes del tiempo. Y quizás con el tigre por ahí. Yo no se lo acepté. Fue que yo nunca le hablé de eso. Ay, ven que la reconoce. Ven el rol ahora. Ven el problema que ha causado. Sí, yo entiendo. Yo entiendo que yo fui la culpable. Por eso es que nosotros nada más debemos entender que tienen que hablarle de educación sexual a las hijas. Y que tienen mente. Porque, Dios mío, yo no entiendo cómo me pudo pasar eso a mí. ¿Usted sabe por qué a usted le pasó eso? Porque usted tiene tiempo para todo. Pero para su hijo usted no tiene tiempo. Usted no averigua en qué anda su hija. Usted no averigua qué su hija se pone o qué no se pone. Porque ella anda en la calle con ropa que no debería de andar. Una niña así como ella no debería andar con esa ropa conquistando a los hombres de escuela por ahí. Le agarra un hombre, quiere hacer lo que ella no quiera. Y usted mire lo que le pasó. Ya yo no tengo para qué decírselo. Pero yo le estoy reclamando. No es por nada. Sino porque yo me siento también culpable. ¿Adivinen por qué? Porque yo también debería de venir aquí a esta casa hace tiempo. Yo debí de venir aquí. Pero por el miedo y por el temor que usted me ofendiera. No hubiese venido. Y cogí el valor para decirle. Ya que yo vi el problema que se causó. Usted me está entendiendo. Pero mire ahora el domingo 7 que tiene su hija. ¿Cómo usted va a enfrentar ese problema? Yo me imagino que yo te tenía idealidad. Y usted me disculpa a mí. No, yo no apoye a mi hija porque yo fui la que tuve la culpa. Yo la voy a apoyar. Eso es bueno que se apoyen. Entre madre e hija debe de haber unas conversaciones. Como amigas que son. Debe ser madre a la vez. Amiga. Y esa persona que siempre está ahí para escuchar su problema. Porque si usted no le da confianza a su hija. Usted sabe que va a cometer error como lo cometió su hija. Tal vez te pasó eso porque tu mamá no te hablaba sobre eso. Pero mi mamá me hablaba. Y cuando a mí me iba a pasar eso. La experiencia de las relaciones. Yo le puse un parque. ¿Sabes por qué? Porque no me gusta verte así sufriendo. Y espero que te vea. Vecino, usted me disculpa por lo que yo le dije. Pero en verdad yo estoy molesta con usted. Estoy molesta. Yo no quiero que ninguna niña pase por la situación que está pasando su hija. Porque yo soy madre. Y a mí me duele lo que le está pasando a su hija. Por favor. Usted tiene que reaccionar. Y debe de entender que ese hijo que viene en camino. Usted. A ella como madre que va a ser. Debe desde el principio. Que tenga conocimiento. Vecina, pero dígame. Venga, que eso no fue eso. Supongo que llegó eso. Ay, mi amor. Ven. Ponga el bulto ahí. Yo quiero que tú mismo explique. Qué pasó con la niña. Tú eres la que está encargada de la educación de la niña. Una niña de 13 años. No me digas que yo también. No me digas que yo también. Yo estoy buscando el padre cada día en la casa. Y tú te debes ocuparte de la educación de la niña. Y mira lo que tú haces. Tienes razón. Pendiente 70 mil veces en un puto teléfono. Tienes razón. Pendiente en un puto teléfono. La niña de 13 años. Embarazada. De impotencia. Cuidado vecina. Yo estoy incómodo. Yo estoy bastante incómodo. Yo estoy bastante incómodo. Y con los padres. Que no le dan educación sexual a sus hijos. Ustedes ven. Que tanto en la vida real. Como en esto. Por eso pongo caso de la vida real. Hay muchas jóvenes. Que cometen muchos errores. Por la falta de educación sexual. Y por esa confianza. Que le hace falta. De los padres. Y que los padres no se le dan. ¿Qué te digo? Dale confianza a tus hijos. Por favor. Tus hijos necesitan confiar en ti. Así que suscríbete. Dale like a este video. Y compártelo con todo el mundazo.